¿Qué quieres que te diga? Pienso diferente cada día Suelto apretado dolor Ay, siento no hacerlo mejor Si todo es mentira Tengo que creerme en lo que digan No hay un castigo peor Que no tener la razón No hay un castigo peor Que no tener la razón Haría lo que fuera, haría lo que fuera Menos lo que tú quieras Haría lo que fuera, haría lo que fuera Menos lo que tú quieras Haría lo que fuera, haría lo que fuera Menos lo que tú quieras Haría lo que fuera, haría lo que fuera Menos lo que tú quieras De todas las partidas, esta puede ser mi preferida Salto mortal y ves, que siempre caigo de pie No hay un castigo peor, que no tienes la razón No hay un castigo peor, que no tienes la razón Haría lo que fuera, haría lo que fuera, menos lo que tú quieras Haría lo que fuera, haría lo que fuera, menos lo que tú quieras Haría lo que fuera, haría lo que fuera, menos lo que tú quieras Haría lo que fuera, haría lo que fuera Menos lo que tú quieras Haría lo que fuera, haría lo que fuera Menos lo que tú quieras Haría lo que fuera, haría lo que fuera Menos lo que tú quieras Haría lo que fuera, haría lo que fuera, menos lo que tú quieras Haría lo que fuera, haría lo que fuera, menos lo que tú quieras